saludos estimado cliente esperamos se encuentre muy bien en este día le invitamos a conocer este bonito terreno que tenemos en venta en el kilómetro 33.4 carretera interamericana a pocos pasos a pocos metros de la carretera interamericana aproximadamente a 70 metros una calle de ingreso ancha el terreno está fuera de garita es 100% plano 100% aprovechable medidas 8 metros de frente por 19 metros de fondo es un lugar con acceso a agua potable a luz drenaje se deben hacer con fosa séptica pozo de absorción o biodigestor para más información y para citas estamos a la orden nos puede contactar por nuestros medios regulares facebook whatsapp youtube o tick tock que tenga un excelente día dios le bendiga